Muy agradable, nos acompaña la chef más dulce, Mariana Mesa, que nos va a enseñar a hacer algo muy rico. Mariana, cuéntanos. Sí, el día de hoy vamos a hacer un postre súper fácil y súper rico. ¿Qué son las trufas? Trufas de chocolate. Chocolate blanco, chocolate amargo, chocolate de leche, de todo. De cualquier chocolate lo podemos hacer. Los ingredientes están apareciendo en su pantalla para que hagan esto el día de hoy. Sorprendan a la familia, ¿por qué no? Claro. Empecemos, Mariana, ¿te parece? Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer aquí, y bueno, vamos a hacer unas trufas, a diferencia de todas las trufas que hemos hecho aquí, que siempre hacemos un tanto por tanto, aquí hacemos el 50% de crema y el 100% de chocolate. Perfecto. ¿Ok? Primero metemos la crema. Exactamente, la ponemos a hervir nuestra crema, troceamos nuestro chocolate súper pequeño. Amargo. Este es, ajá, este se me amargo. Ok. Y agregamos la crema. Yo creo que un poquito menos de la mitad, Lau, por favor. Perfecto, aquí, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú me dices hasta cuándo? Ajá. Uy, para que se derrita perfectamente. Para que se derrita, exactamente. De nuestro chocolate. Ahí va. Ahí está perfecto. Excelente. Desde ahorita yo me lo podría comer así, ¿eh? Pero no. Muy bien. Ahí se está, estamos mezclando todo. Mezclamos todo hasta que se forme nuestro ganache, ¿ok? Y con nuestra mantequilla pomadita, le vamos a echar dos cucharadas. Al de leche, a la trufa de leche, no le echen ya más mantequilla, porque ya tiene mucha grasa. Exactamente. Este es semi-amargo, el chocolate semi-amargo. Este es semi-amargo. El de leche también, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a incorporar todo. Uf. Y ya que esté súper incorporado, lo vamos a meter al refri, ¿ok? Muy bien. Mínimo dos horas. Si puede, señora, toda la noche, mucho mejor. Ah, perfecto. Y así nos tendría que quedar. No. Ah, ¿entonces? Así es como nos tiene que quedar. Ah, ya después del refri. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, nos podemos ayudar con nuestros guantes. Ahí hay más guantes también, Lau. Ajá. Yo voy a hacer una gigante. Claro que sí. Yo voy a hacer un corazón de trufa. Agarramos un poquito de nuestro chocolate y vamos boleando en forma de bola, ¿no? Bueno, boleando. Sí, boleando. Boleando en forma de bolita. Boleando en forma de bolita. Muy bien. Y lo ponemos en nuestros toppings, que aquí pueden usar lo que quieran, señora. Por ejemplo, aquí tenemos un poquito de matcha, aquí tenemos coco, aquí tenemos cacao, cocoa. Aquí hay cereza. Podemos hacer una rellena. ¿Cereza yo? Una rellena de cereza. Oye, perdónenme, perdónenme. La voy a rellenar de cereza. Perdónenme, pero esa trufa, Cintia, es la trufa más grande del mundo. Es de acuerdo qué tanto te gusta el chocolate. Exactamente. A mí me gusta mucho. O de qué tanto uno quiere. Tenemos aquí también granillo de chocolate, granillo de leche, granillo semiamargo. ¿Tú de qué la vas a querer? Yo la quiero con nuez. Con nuez. Ok, muy bien. Ajá, la quiero con nuez. Muy bien. Y le haces la figurita que quieras. ¿Cuánto tiempo la tienes que dejar reposar? Pues mínimo dos horas. Yo les recomiendo que sea toda la noche. Oye, soy un fiasco con los guantes. Perdónenme. ¿Cómo le haces para... Marianita, tú eres experta en esto, de verdad. ¿Qué es eso, Cintia? Exactamente. La ponemos aquí. Chocolate. Y después, ya que están hechas, ya que están así, como aquí tenemos esta. La vamos a enfriar. Perdónenme, pero sí tiene su técnica y no es tan sencillo. Mira, vean esto. A ver, Mariana, ¿qué hicimos mal? Pues yo creo que le dieron mucha presión. O tienen las manitas un poquito calientes, a lo mejor. Aquí esta es la mía. Yo tengo manos calientes y corazón frío. Vamos poniéndolas aquí. Una trufita. En el plato. Y como les comentaba, te ayudo, te ayudo. La mía fue muy mala. Podemos hacer también una de marcha. ¿Y la mía la podemos tener adentro también? La nuez también podemos. Ajá, podemos hacer una con nuez adentro. ¿Sabes qué? Esta es una gran técnica para hacerlo con nuestros hijos en casa, porque se pueden divertir. Aparte, los niños aprenden diferentes texturas. Y obviamente, pues si prueban, pues van a saber riquísimo, ¿no? Exactamente. Entonces, las trufas, pónganles hoy a hacer trufitas de chocolate y enseñaros a que les guste la cocina, porque es maravilloso. Claro. Aprender muchas habilidades. Y al esposo y al novio también a ponerles a hacer trufas. ¡Aquiana marianita! La chef más dulce. Prueve, prueve, prueve. No, perdón. ¡Oja! ¡Wii, wii, wii, wii! Bonjour. ¿Está lista para aprender un poquito de cocina? ¡Bestísima! Muy bien, vamos al pinche nagrio. A ver, vamos a ver, marianita. ¿Usted sabe qué significa a macarón? Ah, claro que sí. Es un postre. Bueno, hay macarón dulce y hay la pasta de macarón, ¿no? Que son macarrones con queso. Tú sí sabes. ¡No, marianita! ¡No, marianita! ¡No! Mariana y un poquito. Solamente porque es muy dulce el apajamito, pero lo que realmente significa es el fragmento de una extraña canción interpretada por el Chombo. ¿Se acuerdan, marianita? Oye, eso. ¡Chacarrón, macarón, macarón! Eso lo que realmente significa, mariana, para cuando le pregunten otra vez en la cocina, ¿eh? ¡Chacarrón, chacarrón! ¡Gracias! Gracias por ver el video.